Yo no sé pa' ti, pero pa' mí eres perfecta No sé si te das cuenta Cuando te tengo cerca Tiemblo No sé lo que tienes, pero a mí me tientas Y me gustas Así Tal y como eres Qué importa tu belleza exterior Yo te quiero así Tal y como eres Prefiero tenerte cerca de mí Antes de tener todos los placeres Si supieras que sin ti no soy feliz Aunque pudiera tener Hasta mil mujeres Pero yo te quiero a ti Así Tal y como eres Estoy ilusionado contigo Incluso desde antes de ser amigos Pasar contigo será interesante Siento mariposas como principiantes En el amor he tenido mil trapiezos Yo sé que tú también has pasado por eso Lo de nosotros así es perfecto Buena química con exceso Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecta Tuvieras y me tratas de corazón ¿Qué importa tu belleza exterior? ¿Qué importa tu belleza exterior? Yo te quiero así Tal y como eres Yo te quiero así Y si mañana no estás es el día que me muero Esperemos en el cielo Para decirte cómo me siento Cada que me besas tú me robas el aliento Es tu cuerpo que me pone mal Me pone como loco a actuar Quiero decir que a ti yo vivo enfermo Está mi pensamiento cuando me duermo Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecta Pero me tratas de corazón Si todo está bien Contigo me siento mejor A lo mejor no eres perfecta Tuvieras y me tratas de corazón Yo no sé pa' ti Pero pa' mí eres perfecta No sé si te das con lenta Cuando te tengo cerca Tiemblo No sé lo que tienes Pero a mí me tientas Y me gustas Así Tal y como eres ¿Qué importa tu belleza exterior? Yo te quiero así Tal y como eres Prefiero tenerte cerca de mí Antes de tener Todos los placeres Si supieras que sin ti no soy feliz Aunque pudiera tener Pasas mil mujeres Pero yo te quiero a ti Así Tal y como eres Todo el día, todos los días Estoy pensando en ti Tú sabes que te amo Me encantas Y esto es para ti Te amo Me encantas Oye, un beso Tienes un beso Tienes un beso Mua